¡Ay, qué rico, mi rico! Oye, esa cumbia que yo te canto La bailaremos y gozaremos, mi tulueñita Para bailarla y para gozarla Hay que llevarla y hay que sentirla dentro del alma Bailemos, mi tulueñita, bailemos nada más Bailemos esta cumbia si la queremos gozar Bailemos, mi tulueñita, bailemos nada más Bailemos esta cumbia si la queremos gozar Bailemos, mi tulueñita, bailemos nada más Bailemos, mi tulueñita, bailemos nada más Bailemos esta cumbia si la queremos gozar Bailemos, mi tulueñita, bailemos nada más Bailemos esta cumbia si la queremos gozar Bailemos, mi tulueñita, bailemos nada más Bailemos, mi tulueñita, bailemos nada más Bailemos esta cumbia si la queremos gozar Bailemos nada más Bailemos, mi tulueñita, bailemos nada más Bailemos esta cumbia si la queremos gozar Bailemos tu dueñita, bailemos nada más Bailemos esta cumbia si la queremos gozar Bailemos tu dueñita, bailemos nada más Bailemos esta cumbia si la queremos gozar Bailemos esta cumbia si la queremos gozar